Lubrín es un pueblo almeriense... ...que se encuentra en las estribaciones de la Sierra de los Filabres... ...en la comarca del Levante almeriense. Hoy en Lubrín se celebra... ...el día de su patrona, la Virgen del Rosario... ...la iglesia parroquial lleva su nombre. Como es habitual, tras la misa... ...los lubrinenses pasean a la Virgen del Rosario... ...por las calles principales del pueblo... ...acompañados por la banda de Lubrín. La Virgen del Rosario nos recuerda la oración del Santo Rosario... ...por lo que éste es lo más característico que lleva en su mano. Lo lleva ofreciéndolo como vehículo de oración y de salvación. ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Gracias! En Lubrín se celebra la vigésima segunda edición de la Feria de la Alimentación. En la feria podemos observar muchos puestos con los productos típicos de Lubrín y de otras partes de la comarca. No podía faltar el aceite de Lubrín, ¿uno de los mejores? Claro que sí, uno de los mejores aceites del mundo. Eso es, que tenía que decirlo él. Pues hoy tendremos la posibilidad de vender mucho aceite, ¿verdad? Sí, es un día excepcional porque toda la gente viene aquí a Lubrín a probar todas sus comidas y todos sus productos. El aceite, la miel, las migas, todo lo que tenemos aquí, hacemos de una manera artesanal. Pues ya no que solo se lo pueden llevar, sino que también lo pueden probar. Otra cosa, aparte de probarlo, que los productos que hoy vamos a degustar y que ya muchos están degustando, está hecho con aceite de Lubrín. Por supuesto, todos aquí en Lubrín somos como una familia y si tenemos que usar miel, usamos la miel tierra filable y si tenemos que usar aceite, usamos aceite de Lubrín, claro que sí. Vamos a decirle a la gente que nos ve hasta dónde llega este aceite, qué gente puede llegar a comprarlo, no solamente por supuesto aquí en Almería. Sí, bueno, aparte de tenerlo en la mayoría de las tiendas de la capital de Almería y de los pueblos de Almería, pues por nuestra página web nos lo pueden pedir y lo mandamos a cualquier sitio de España y de Europa sin ningún problema. Sin ningún problema. Vamos a enseñar cómo se llama este aceite. Bueno, este es el Virgen Extra, una de las cuatro o cinco gamas que tenemos porque tenemos el Virgen Extra, el Arbequino, el Ecológico, el Gourmet que es de aceitunapicual verde y luego el Sofía Prasini que es la joya de la corona, que ya como una edición limitada la hemos terminado pero en una semanita o así ya tendremos del nuevo recién malío. Tú sabes lo que nos gusta a los almerienses, las migas, que cuando llueve nos tiramos como locos a conseguir migas, bueno, la harina en los supermercados y yo tengo la posibilidad de saber dónde tú las vendes. Bueno, en Almería capital en cualquier tienda, en cualquier tienda que vaya, en cualquier barrio, en cualquier tienda están y por la provincia pues igual, en todas las tiendas pequeñas, bueno, cualquier tienda que haya, en cualquier población hay migas de las nuestras. Así que ya no hay que hacerla, cuando llueva nada más que ir al super, a la sección de congelado y a comprarla. De hecho, ellos tienen varios envases, ¿no? Unos más pequeñitos y otros más. Yo me compré el del kilo y yo cogí, cogí un poquito de que están congeladas, cogí un poquito, lo demás lo volví a congelar y ese poquito pues me lo hago. Y luego yo le aliño, le echo aceituna, le echo pimiento, le echo… pero os puedo asegurar que están riquísimas. ¿Qué ingredientes tienen? Pues sí, los ingredientes son los básicos de toda la vida. Buena harina, buen aceite virgen extra, que es muy importante. ¿De lubrín? De lubrín. Y también otra cosa, pues la manera artesanal de hacerlas, que eso es lo que le da el toque. A sartén y rasera, como toda la vida. ¿Vosotros acordáis que siempre había alguien que tenía que estar moviendo y moviendo y mucha gente cuando íbamos al campo? ¡Ay, esto es muy duro! A ver quién le toca moverla. Pues aquí, aquí está la familia. Aquí está la familia a tope, que estamos ya con los brazos que se nos caen. Pero la salen riquísimas, salen riquísimas. La verdad que tienen mucho éxito y sobre todo cuando lloven a Almería, pues las tiendas se quedan peladas. Ante todo queríamos saber cómo se organiza esta Feria de la Alimentación, porque supongo que los tiques que vais dando y demás tienen un objetivo. Cuéntanos un poco. Bueno, pues como tenemos tanta gente que viene a visitarnos, porque es una feria que de verdad acapara a mucha gente, ...hacemos tiques, son cinco tiques, vale cinco euros. En los tiques es una tira que lleva degustación de cabrito, de arroz, de migas, de pastillicos, embutidos y cerveza o refresco. Eso es lo que entra en los cinco euros con los cinco tiques. Cinco euros, por Dios, cinco euros. Vamos, más barato es que imposible. Porque ya es por, vamos, por... Tirado, por pedir algo. Y también porque la gente aproveche lo que... Porque a veces, cuando las cosas no cuestan... No se valoran. No se valoran y se puede tirar los alimentos. Exacto. Y luego, pues las personas que entran en concurso, que han cocinado, vecinas y vecinos del pueblo, se ponen en el centro de la plaza... ...y una vez que ha pasado el jurado a valorar y hacer la valoración y tal, lo reparte entre las personas que están ahí gratuitamente... Y bueno, pues con eso ya han comido también. Porque si comes, si habrá doce participantes, pues con un poquito de cada uno ya te ha arreglado el cuerpo también. Otra cosa. Entonces, ¿cuánta gente hoy podrá estar haciendo esta degustación? De gente del pueblo, ¿no? No, no, no. Ah, gente de otros pueblos, de la comarca. Mira, claro. Aquí se pone cartelería por todos los pueblos de alrededor. Llegamos hasta Mojaca, Garrucha, por arriba Sorbas, Taberna, Uleila, Zurgena, Albox, Cuadra de la Almanzora. Pues bueno, gente de todos esos sitios. Además, como siempre hay gente veraneando todavía, aunque no sea verano, en Mojaca, pues ven los carteles y vienen. Que a lo mejor son de Madrid, son del País Vasco y entonces vienen a pasar el día aquí. Bueno, Pilar, estas son las bandejas, ¿verdad? Estas son las bandejas, sí. Las vendemos a dos euros y si antes de las cuatro de la tarde nos las devuelven en perfecto estado, devolvemos los dos euros. ¿Antes de las cuatro? Antes de las cuatro, sí, que a nosotros también nos gusta la fiesta. Bueno, ¿y qué tenéis aquí puesto en el cartel? Tenemos un croquis donde señala, donde tenemos los puntos de stand, donde se cogen los tickets y se reparte la comida. Empezamos por arriba, por la plaza, donde tenemos el refresco o la cerveza. Seguidamente tenemos las migas, los embutidos y al fondo de la otra calle tenemos el cabrito y las migas. En el centro de la plaza del pueblo se concentran vecinos de Lubrín que ofrecen una degustación gratuita de sus comidas tradicionales. Yo sé que tiene una calidad tu cabrito excepcional. Porque sabemos que aquí os creáis el cabrito. Aquí se crea el cabrito, hay muchos ganaderos, ya menos por el tema que hay de... que está la cosa más en el tema de mantenimiento de ellas. Pero que sí, que tenemos cabritos excepcionales aquí. Además siguen luchando porque el cabrito sigue adelante a pesar de las dificultades. La gente va a comer cabrito, si no me equivoco, por un euro. Por un euro. ¿Vosotros sabéis lo que vale un cabrito? Sí, sí, sí lo sabemos. Y en la feria tenemos la posibilidad de tomar un platito de cabritos por un euro. Es decir, eso tienen que venir, ¿verdad? Si no han venido ya, tienen que venir en la próxima feria. Sí, sí, esto tiene que repetirse todos los años y que la gente venga y conozca los productos de aquí de la zona. Cuéntanos un poquito cómo vosotros criáis a estos cabritos para que tengan una carne de máxima calidad. Pues hay ganaderías que están en semi-intensivo y intensivo y pues depende del ganadero. Pero con unas condiciones un poco buenas para ellos, para que tengan esa calidad. ¿Y comer? ¿Qué suelen comer ellos? Pues normalmente en el campo, cuando este año viene mal porque ha llovido poco, pero que del campo y a fuerza de sus piensos. Vamos, que tomamos una carne, como suele decir, de 10. Sí. La verdad es que se hacía mucho, hace mucho tiempo este producto, pero comercializarlo, como lo estáis comercializando ahora, hace poquito, ¿verdad? Hemos empezado, empezamos el año pasado, lo que es comercializarlo. Y nosotros pues lo hacíamos desde hace muchos años, muchos años, para la casa, para los vecinos y tal. Pero ya vimos que podríamos sacarle algo de beneficio y llevar este producto a mucha gente que no lo conoce, porque lleva mucha variedad que por la zona no se hace ni por fuera tampoco. Por ejemplo, el turrón de patata. Yo lo he probado y está riquísimo. Además hay de dos durezas distintas. Sí, mira. Este turrón es turrón blando, digamos, de patata. Pero con el tiempo se pone como este, un poco más duro, pero este lo hemos cocido un poco más y nos sale como este cuando pasara un poco de tiempo. Entonces pues lo estamos, digamos, lo partimos, eso para que la gente lo pruebe a ver cuál le va gustando más. Pero con el tiempo este blandito se pone como este. Cuéntanos, por ejemplo, qué variedades tienes, de qué cosas podemos disfrutar. Pues mira, vamos, podemos disfrutar del turrón de patata, que yo creo que es exclusivo nuestro, no lo hemos encontrado nadie. Bien. Luego hacemos también este, que es turrón blando de almendras, que está muy rico también. Nuestro turrón duro de almendras, que se caracteriza porque lleva mucha cantidad de miel y almendras. Tenéis, dices, un referencial que está la miel entre las cinco mejores, la miel de Lubrín, entre las cinco mejores de España. Sí, tenemos un reconocimiento entre las cinco mejores de España, el Salón Gourmet de Madrid, la de Limón y la de Retama. Bueno, la de Limón tiene que estar riquísima. Yo no la he probado, pero tiene que estar exquisita. La de Limón, animo a que la gente la pruebe porque la verdad que tiene un toque a lima que está deliciosa. Tiene como una suavidad, una textura que está buenísima, te digo. Las tenemos en una zona de limonero, que hay una extensión que hay kilómetro y kilómetro de limonero. Y la metemos justo en el centro de la finca y la verdad que tiene un aroma y un sabor a limón espectacular. De hecho, se sabe que si toma un poquito de limón por las mañanas con un poquito de agua, es muy antioxidante. O sea que si tomamos la miel con el desayuno, vamos, dos en uno. La miel es medicina. Medicina. Oye, ¿por qué dices que es medicina? La miel viene de las plantas. Natural. Las cosas naturales son lo que te cura. Para que lo sepa la gente. Yo me curo con la miel. Yo también, yo siempre la tomo por las mañanas. La miel hay que tomarla. Hay que meterlo a la gente, que se dejen el azúcar y que tomen miel, porque es salud. Bueno, estamos con Serafín, que tiene siempre un papel muy importante cuando tenemos al patrón, a San Sebastián. Que los roscos, ¿quién lo hace? Pues nosotros, gracias a Dios, lo hacemos nosotros. Y ese día nos pegamos una pasada a hacer roscos, pero luego merece la pena. Roscos que vuelan, vuelan desde las ventanas, que todo el mundo quiere coger. Bueno, y tenemos hoy aquí, ¿qué cosas has hecho para el día de la feria? Bueno, para la feria de esta de octubre, de la alimentación, siempre solemos poner, por productos los que tenemos hoy en la panadería, tortas de manteca, de chicharrones, pan de aceite de oliva, roscos de anís, roscos de naranja. Sonia, que está todo muy rico, me ha dicho Serafín, que la mitad de las cosas se las llevan volando. Sí, la verdad que siempre tenemos éxito cuando nos ponemos. ¿Y qué distinguirías tú de qué es lo que más vendes? Pues mira, las tortas de coco se venden mucho. Y los mantecados también. Nosotros la verdad que es que los vendemos todos porque la gente, como es casero, se lo llevan. Y entonces, pues les gusta mucho. ¿Y ahora qué viene la Navidad? En la Navidad hacemos mantecaos, morenitos, pastafloras, hacemos cosas de Navidad también. ¿Y para venir, hay que venir para comprarte o en otros sitios tenéis el producto? Ahora mismo tenemos en pocos sitios. Tenemos en los coviranes de Sedón, de la Alfoquía, en Anta, también una frutería. Pero nosotros en la panadería estamos todos los días y con mucho gusto de vender. Pues ya sabéis, no solamente tenéis que venir a Lubrín a comprar los productos de Serafín y de Sonia, sino que además tenéis que dar una vuelta por el pueblo, que es maravilloso. Las calles principales del pueblo se llenan de mesas de vecinos que disfrutan de estos platos típicos. Aunque para muchos no hay problema si no hay mesa o silla. ¿Es la primera vez que venís? La primera vez que venimos a este evento, porque a Lubrín se nos venía más de una vez. Claro. Pero lo que es este evento, la primera vez. Súper contenta. ¿Me habéis contado que os ha impresionado por tan poco dinero? Sí, por cinco euros. ¿Dónde comes? Si hay comida, que tenemos aquí comida para estar comiendo una semana. Si esto es impresionante. Y un refresco, cerveza, cantado. Y luego mirad, música fresquito, el ambiente, a gustísimo. Y un ambiente, es un ambiente muy bonito lo que hay aquí en Lubrín. La verdad que sí. Es un pueblo muy acogedor, muy tranquilo, muy bonito. Podéis venir a visitar el otro año, que esto es de lo que no se ve por ningún lado. Jo, nena, de lujo. ¿Cómo va esta Feria de la Alimentación? Ya vemos que está todo petado, como siempre. Sí. Bueno, Carmen. Buenos días, buenas tardes ante todo. Esta feria comenzó con un pequeño concurso gastronómico que realizaban los vecinos y las vecinas de Lubrín. Comenzamos hace 22 años. Y bueno, pero hubo un momento en que nos dimos cuenta que ese concurso gastronómico se quedaba muy pequeño a razón de la afluencia de personas que teníamos venidas de toda la comarca y de la provincia de Almería. Con lo cual, pues tuvimos que dar un salto e invitar a empresas de fuera de Lubrín también y promocionar nuestros productos como el cabrito, las migas de Lubrín, el aceite, la miel, la parte también de bollería y de panadería. Y tuvimos que dar un salto, como digo, porque aquel concurso que hace 22 años comenzó. Y bueno, pues dimos ese salto y se ha convertido en lo que tenemos hoy, ¿no? Una Feria de la Alimentación que es referente ya en toda la comarca y por qué no decirlo a la provincia de Almería también. Vamos a poder comer de estas maravillas que hacen aquí, en Lubrín, gratuitamente. O sea, eso ya ni se ve, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que es muy importante para nosotros esta Feria de la Alimentación Rural porque es una forma de promocionar más nuestro municipio y los productos de nuestro municipio y de que Lubrín sea referente en el día de hoy en toda la provincia. Junto con San Sebastián, que ya es una fiesta totalmente conocida por todos, declarada de interés turístico, pues esta feria en honor a nuestra patrona, a la Virgen del Rosario, pues también se está dando a conocer con esta Feria de la Alimentación Rural. El Ayuntamiento de Lubrín tanto hace por el patrón, por San Sebastián, como por la patrona, por la Virgen del Rosario. Y mirad qué maravilla cómo puede disfrutar no solamente los lubrinenses, sino toda la comarca. Bueno, venimos hasta de Almería, ¿eh? Y aquí he visto gente de Barcelona, domingo. Sí, hay gente de todos los lados, de Cuevas, de Veras, de Carboneras, también he saludado a la gente. O sea que de toda la comarca y de toda la provincia de gente está hoy aquí. Un jurado, que previamente ha degustado cada uno de los platos, elige a los premiados. Y llega el momento de anunciar quiénes son los ganadores del concurso. El primer premio es otorgado a la fritada de magra. El segundo premio a la fritadilla de bacalao. Tercer premio al arroz con carne. Llegan los premios para el postre. Primer premio para el pastel de higos y almendras. El segundo premio para el arroz con leche de cabra. Y el tercer premio para el flan con frutas. Con carne. Un papel rollo defalantes. Llegan los premios para la línea de mercados. Legan los premios para el PDC. Młada ustedes más po Skype. Son las del premios para el lyris. Índeme. ¡Suscríbete al canal! Lubrín nunca te desilusiona, sus productos típicos como su gente te acoge y te hace sentir parte de este magnífico pueblo. Tienes que venir a Lubrín a disfrutar de sus senderos, de su gastronomía, andar por sus calles. Lubrín es un pueblo que te encantará y si ya lo conoces, tienes mucho todavía por descubrir. ¡Gracias!